www.feyyaz.com ¡Estamos ríos! ¡Estamos ríos! ¡A la mínima! ¡Ocho! ¡Estamos ríos! ¡Ara ahí! ¡Recto! 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 ¡No, que a la vez es poco para no perder altura! ¡Ah! ¡Recto! ¡Recto! ¡No, que a la vez es poco para no perder altura! ¡Ah! ¡Recto! 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 ¡Esto es mucho avión! ¡Si! ¡Vuela la de Dios! ¡Vuela la de Dios! ¡O sea! ¡Vuela la de Dios! ¡Vuela la de Dios! Vete a buscar más la ladera aquella Vete a buscar más la ladera aquella Sí, vete más a la derecha ¿Dónde voy allí? No, al otro lado, donde te ha subido Ahí, en esa dirección Sigue, sigue Sigo hacia allí, ¿no? Sí Sí, mira, mira, mira ¿Lo ves? Sí, señor Ahí se ha ganado dos centímetros de altura Ha subido el mismo Ahora A ver, ahora una de las de Miguel Una de las de Miguel ahora Hijo de puta Hijo de puta Ahí estamos Ahí estamos Bueno, venga Sube, sí señor Tío Mira, mira cómo corre Hizo el giro más ancho Ahí, hace el giro con más radio Ahí Sí, está ¡Sué, está ¡Eh! Venga, ese gira amplio, y si eso la metes allá por donde el coche, vete andando hasta la derecha y la metes por donde el coche, no sube, ¿no? No. Perfecto.